Amigos, recibimos con un aplauso al Grupo Alegría! Esta noche, ¡un palo ratio! Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la ala 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 ala. El Grupo Alegría. ¡Oceales! En un ciudad, no es el pleno como ninguno. Soy el lunes de amar a todas las figuras Te pregunte a su mamá con el amor Te pregunte a su mamá con el amor Te pregunte a su mamá con el amor Me llame a su mamá con el amor Tuve una buena luna Ese niño te abrigo a la iguna Ojalá de que yo me llame a la cita Te pregunte a su mamá con el amor Ayer es su mamá con la luna Abo ater con la gorda de su tuna Abo ater a toda la luna Acero a su mamá con el amor Ayer es su mamá con la luna Abo ater con la gorda de su tuna Abo ater con la luna de su tuna Acero a su mamá con el amor Y la guapa sale de su mamá con el amor Acero a 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 su mamá con el amor ¡Suscríbete al canal!